Oye, gente gocarde, con sandunga, pero borisqueña, hey. Oye, mi hijita linda tiene chiquitito los ojitos, si me tiro una guiñada se va conmigo pa' Puerto Rico. Me levanté hoy con paja en el alma, el día está pa' bellaquiarla bajo una palma, con calma, tropical como la zamba brasileira, abajo en un faldo, un tanto enseñando nalga, sin preocupaciones, sin trauja, cantamos que el amor en la fauna es silvestre, que nadie nos moleste sin desespero, con palmita mami sin pente. Solo buenas vibraciones, tú escoges las posiciones, yo me cargo si tuvieran tus estaciones, ¿qué te gusta? ¿qué mala te pone? Quiero darte mucho placer en muchas direcciones, vamos a hacer las cosas como nunca, déjate llevar, no me hagas preguntas, a la espétera más que va, un par de semanas viajamos mañana hacia República Dominicana. Mi hijita linda tiene chiquitito los ojitos, oye, si me tiro una guiñada se va conmigo pa' Puerto Rico, man. Me bajan como quieran, saco ventaja, pa' que uno se jode, pa' que uno trabaja, tú y yo, comando a romárselo, y la de no seramos a buena, haciendo de to' de la jota a la bella y a mi tuve, te va a sorprender con lo que yo sea, carameladito, con mi pollito, mami, todo es chulería y vestido, lluviadito, lluviadito, ay bendito, somos turistas de Puerto Rico, chateando, repartiendo cariñitos, pa' sojodito, aprovecha que yo te invito, saludando a mi tierra, hermano, a los provincianos, el santo domingo y tu cacana. Mamá, hacer la cosa como nunca, déjate llevar, mamá, que pregusta, alante, llámate, pa' por el par de semanas viajamos mañana hacia República Dominicana. Oye, si yo tuviera un palacio, allí tú serías la leyna, porque tú me tienes loco, mija, con esos ojitos lindos. Y eso te levante hoy, compájete el alma, el día está pa' bella tía, la bajo una palma, con calma, tropical como la zama brasileira, abajo de un faldo, un tante, enseñando a un altar, sin preocupaciones, sin trauma. Hagamos el amor en la fauna silvestre, sin que nadie nos moleste, sin desespero, con caldita, mami, sin muerte, solo buenas vibraciones, te acogen las posiciones, yo me encargo si surgieran complicaciones. ¿Qué te gusta? ¿Qué malas te pones? Viero darte muchos placeres, muchas direcciones. Oye, vamos a hacer las cosas como nunca, déjate llevar, pa', no me hagas preguntas, a las seis llamas, te va a fumar, de ese mato viaja montañando hacia República Dominicana. Mi negrita linda tiene chiquitito los ojitos, oye, si yo tuviera una guiñada, se va conmigo pa' puro rico. Oye, si yo tuviera un palacio, allí tú serías la leyna, porque tú me tienes loco, mija, con esos ojitos lindos. Oye, este es el avallar del negro caldo, con DJ Nelson Pagos, yo creí que ellos sabían de mí, pa' vacilar, oye, oye, para la República Dominicana, es pa' que goces, pa' las panchanchanas, salí después y como quieras, solo ventana. Es pa' que goces, es pa' vacilar, es pa' vacilar, es pa' vacilar, es pa' que goces, es pa' vacilar, es pa' que goces, es pa' vacilar, es pa' que goces, es pa' vacilar, 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 es pa' vacilar.